Hoy es una jornada de paro nacional, convocado por la FATPREN y todos los sindicatos adheridos. Se realizaron distintas jornadas de lucha y de visibilización de nuestro conflicto por recomposición salarial, que es la discusión por la paritaria que tiene FATPREN con ADIR, la Cámara Empresarial que agrupa los diarios del interior de la República Argentina. Ante las propuestas miserables e insuficientes que nos viene realizando en el marco de esa discusión la Cámara, es que decidimos iniciar distintos planos de lucha, que hoy estamos haciendo el paro de 24 horas. Además de esta recomposición salarial que estamos pidiendo, que estamos exigiendo, estamos también pidiendo que se reconozca un derecho histórico para los compañeros que están en la Patagonia, que es el pago de la zona desfavorable. En nuestro convenio colectivo se reconoce un porcentaje insuficiente para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero no se reconoce ningún porcentaje para La Pampa, Neuquén y Río Negro. Pero es por eso que venimos con varias acciones. La semana pasada estuvimos en Neuquén y en Roca, frente a la puerta del diario Río Negro, uno de los más importantes de la zona, quien se niega al pago de esa zona desfavorable. Y ahí estamos concluyendo esta jornada de lucha que ha sido histórica a lo largo y ancho del país. Y que si la Cámara Empresarial continúa intransigente en esta recomposición que necesitamos los trabajadores y trabajadoras de prensa, que hemos perdido muchísimo en todos estos años, vamos a continuar con el plan de acción. Porque, como venimos diciendo, no hay periodismo esencial con salarios de pobreza.